Y la espiritualidad auténtica es, y quizás este es un concepto muy bonito y muy aterrizado, es cómo podemos ser buenas personas en el mundo, haciéndole bien a los demás. Y yo creo que cada alma tiene que encontrar su propio camino de sentir la divinidad, porque es como si tú quieres hacer que alguien crea en la bondad de la gente, porque tú crees en la bondad de la gente, tiene que haber una experiencia directa, y esa experiencia directa es como tú en tu vida, y esto es algo que se me hace fundamental, la espiritualidad por mucho tiempo la hemos tenido como separada para los especiales, y eso hacía que la espiritualidad fuera insoportable, porque entonces es, ah, para ser espiritual tienes que ser delgado, pero comer lechuga, pero no decir mentiras, pero ser puro, pero ser casto, pero ser virgen, pero ser rezar todos los días, pero hincarte, ponerte el sílice, entonces es como, no tanto requisito, qué flojera, ya mejor no quiero ser espiritual. Y la espiritualidad auténtica es, y quizás este es un concepto muy bonito y muy aterrizado, es cómo podemos ser buenas personas en el mundo, haciéndole bien a los demás, sin tanto choro. Entonces cuando la gente me di cuenta, algo tan bonito como lo que narras tú, digo, es que esa fue la manera en que tu alma encontró la forma de identificarse directamente con la espiritualidad. Y lo bonito de las mamás, y lo que le va a pasar a Isa, porque estoy seguro que te va a pasar como evidente, te lo digo, es que cada alma tiene su tiempo perfecto para encontrarse con eso. ¿Cuál es la parte que yo le diría a las mamás, respetando y honrando el rol de madre, que yo creo que es un trabajo superior y no tengo ni idea, porque nunca he parido en esta vida? Lo que les diría es, es tu ejemplo, es la manera en la que tú vives, no la manera en la que tú dices que vives, no la manera en la que tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia, sino la manera en la que tú te conduces, la que inspira a los demás a despertar. Porque yo creo que hablando del tema de la religiosidad y de la espiritualidad, todos conocemos gente que va a la mezquita, a la sinagoga o a la ram, y está hincada, que es que rezando, y está criticando al de al lado, lo cual es un acto ni religioso ni espiritual. Conocemos gente que se mete al bosque, y en el bosque está en contacto diciendo gracias madre tierra, y está en una vida espiritual sin tener que estar dentro de un ámbito puramente religioso. Entonces, lo bonito es que las mamás, viviendo su vida, y tú lo haces de una manera hermosa, o sea, para mí, Luz Macetina es un poema de la coherencia de lo que significa ser espiritual, pero moderna, pero agradable, pero sencilla, pero guapa, pero divertida, pero canta y se echa sus drinks. Y me parece lo máximo, es en tu ejemplo de vida, cuando puedes esperar a decir, esto existe, y esto es, y cada persona lo tiene que encontrar, lo que pasa es que es más fácil encontrar unos tenis deportivos en una tienda deportiva, que encontrar unos tenis deportivos en un puesto de naranjas. Entonces, si hacemos práctica espiritual, y meditamos, y leemos, pues es más fácil que encontremos la cosa, ¿no? Si me dicen, es que yo quiero encontrar la espiritualidad en un bar, a las cuatro de la mañana, hasta el que reque, pues a lo mejor la encuentras, pero creo que puedes encontrar muchas otras cosas antes que la espiritualidad. Oye, bueno, te quiero hacer una pregunta, Isa, pero si está difícil de contestar, pues olvídalo, ¿ok? A ver, puedes andar por el tubo en la televisión, como lo hacen generalmente. A ver, o sea, ¿cómo lees tú ahorita a los chavos, a la gente de tu edad, en relación a estos temas, a la espiritualidad, a la conexión divina? ¿Cómo los percibes, la gente con quien te juntas, o las pláticas que tienen, si es que llegan a tener, que sé que sí, con tus primos, de así pláticas más profundas? Pues hay de todo. O sea, tengo amigos que no se enteran de nada, o sea, y no, no, como que ni les interesa, y piensa que estará loca esa gente. Pero como teniéndote a ti como mamá, como que ya, o sea, como que ya entiendo más el concepto, y como que estoy más enterada. También tengo a varias amigas que están muy metidas en esto, como que, no sé si es lo mismo, si encuentran su espiritualidad en ese tema, pero como con la luna, y como los signos, y les da paz, y como que se identifican con rocas, piedras, no sé. Ajá, ajá. Y como que sí, como que están muy centrados en ese tema, y van con gente a hablar de esto, se juntan en grupos, como que tengo de todo. Sí, pero hoy por hoy siento que la juventud hace algo bien padre, que yo admiro mucho, que es buscar recursos. O sea, creo que la mayoría de tus amigas, primos, gente cercana a ti, van a terapia. O sea, como en porcentaje es alto, ¿no? Sí. Entonces, eso provoca que estén conectados con sus emociones. Y las emociones también son un conducto a la espiritualidad, porque es ir hacia adentro y es conectarte, y al sanar tus propias emociones, digamos, que vienen desde el miedo, obviamente está entrando luz dentro de ti. ¿Estás conmigo? Totalmente de acuerdo, sí. Y creo que entonces hay más conciencia también con el planeta, hay más conciencia con... Exacto, cómo cuidamos las escuelas, lo sustentable, la luz, el reciclaje, ¿no? Todas estas cosas se las van enseñando desde muy chavos. Pero sí, sí, hasta su forma de alimentarse. Estoy hablando de algunos, así porque en todo hay tendencias y hay grupos y hay imanes también. Pero siento que en ese sentido están más despiertos. ¿Cierto? Sí, sí, siento que también hay unos más despiertos que otros, pero los otros que pensarías que no están tan despiertos, también siento que encuentran como ese conectar consigo mismo de otras maneras, como yendo a surfear o grabando videos o... Como, pues cada quien tiene sus formas. La música. Ajá, la música, tocando un instrumento, yendo a correr, escalando, o sea, cada quien. Y tu forma consciente de cuidarte, de comer, de... Tu dieta es muy vegana, o sea, sí comes pescado, pues, pero tienes esta forma de alimentarte, que también creo, Fer, que es una puerta hacia la conciencia, hacia la conciencia de lo que como, de cómo me siento. O sea, ¿cuáles son las razones para ti que has elegido estos caminos de salud, de wellness? Pues me he dado cuenta que cuando como así, que al final tu cuerpo, cuando comes, pues, es... Comes energía, te estás comiendo... O sea, te comes lo que eres, básicamente. Me gusta mucho ese concepto, porque si te comes taquis todo el día, y mantecadas y comidas procesadas, pues siento que no... Como que no te nutre. O sea, cuando me he comido eso, que sí me lo como a veces también, como que no me siento en mi cien, y como que ya me he llegado a sentir a mi cien, con estas perduras, pescado, con toda mi alimentación que tengo, ya no quiero regresar a sentirme... Claro. ...comiendo toda esta basura. Eliges esa sensación de sentirte bien, que es lo que tú nos compartes de la meditación. Una vez que empiezas a sentir los beneficios que te viene dando la meditación, ya después no lo quieres dejar. Además que me encanta, porque justo estaba diciendo, Isa, es la energía de lo que comes. Ya que los chavos empiezan a hablar de energía, de la vibra, es parte de un camino espiritual muy sutil, pero es que esto no me vibra, o tengo intuición, es que como que siento que no me late, el no me late, el no me vibra, el no me resuena esto, esto me encanta, hay energía, empiezan a hacer conceptos espirituales, es lo que yo veo precioso, es que creo que los jóvenes están mucho más despiertos de lo que a veces los vemos. Primero porque eligen, porque las generaciones anteriores eran muy obedientes, porque así era la vida, y muy borregos, y muy de seguir todos juntos. Hoy se me hace increíble que hay jóvenes que sí bailan, pero a otros no les gusta bailar, pero unos se escalan, pero a otros les encanta la fiesta, pero a otros son súper cuidadosos con el alimento, entonces esto es una cualidad padrísima de chavos que están eligiendo su vida. Cuando contaba de ir a terapia, el ir a terapia, el autoconocerse, es una de las muchas patitas de la espiritualidad, y autoconocerse puede ser ir con el psicólogo, o ir con el psiquiatra, o ir con el terapeuta, pero también cuando tú estás, y a mí son dos ejemplos, surfeando, estás en un ritmo con el universo completo, porque no puedes surfear si no estás en meditación. Quiero que sepan, que aunque no lo sepa la gente que lo hace, surfear requiere de una atención plena al presente. Tú no te puedes parar en una tabla si traes un rollo en la cabeza, si estás odiando a alguien, estás peleado con el mundo. Para pararte en la tabla tienes que estar en centro, y estar en centro es meditar.